Hola que tal amigos de canal Antigua y Diario Digital, estamos aquí en una entrevista con Fabiola Rouda y Gangster que nos presenta su nuevo sencillo. Manos arriba, acompáñennos. Cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia y cómo surgió la idea de grabar un nuevo sencillo juntos? Señorita, por favor. ¿Tienen planeado presentarse en algún lugar o estar juntos nuevamente en un escenario? Pues esas son las cosas que queremos hacer en algún futuro, pero depende de las agendas y todas las actividades que tengamos, si se da, pues eso es lo que mayormente anhelamos ahorita por el momento, pero por el momento todavía no hemos planeado eso. Ajá, y solo estamos con la gira de medios para Guatemala y pues que estamos hablando también para ir a El Salvador, entonces básicamente es una promoción del sencillo para que la gente lo conozca, lo pidan a radios, se identifique con el tema que estamos haciendo, que va perfecto para bailar, para el mundial, también se pide estar súper bien. Y pues ya después de eso dependerían los eventos, ¿no? Muchas gracias amigos por la entrevista y por venir y les deseamos mucho éxito con su sencillo y adelante siempre. Gracias. Gracias. Gracias.